Mi amor, yo soy el que te desea amar siempre y para toda la vida. Desde que te vi supe que eres el amor de mi vida. Y para siempre, tú lo sabes mi amor, te lo he demostrado. Eres lo que más quiero en mi vida. Te amo. Te quiero a ti. Eres mi vida. Te quiero besar cada día de mi vida, de mi existir. Y besarte cada espacio de tu cuerpo, a que no quede ningún espacio. Solo tú hiciste que mi ser sea de colores. Que sea bonito, que sea apasionado. Tú, solo tú lo hiciste, mi amor. Te quiero amar para siempre. Mi cariño es tuyo. Mi amor es tuyo. Mi corazón es tuyo. Te amo, mi amor. Si te amo. Mi amor es tuyo. TE